Que seas talentoso en algo no quiere decir que te guste. Hay gente que es muy buena para algo y lo odia. Habla con tus padres y maestros. Papás siempre tienen la razón y quieren lo mejor para ti, pero hay veces en los que simplemente no van a entender qué es lo que te gusta hacer a ti. A veces van a querer que te vayas por lo más seguro. Si solo quieres viajar, trabaja y vete de vacaciones. Si quieres aprender, estudia, trabaja y vete de intercambio. Son cosas muy diferentes. Yo no te puedo decir ni qué, ni dónde, ni cómo. Eso es lo divertido, que tú decides... Eso es lo divertido, que tú puedes decidir qué estudiar. Lo que a ti te guste, no lo que a mí me guste. O lo que yo puedo hacer. Porque igual y tú tienes talentos que yo no tengo, pasiones que yo no tengo. ¿Vale? Gente que está desesperada por salirse de su casa y se van a estudiar a otro lugar. Y luego esos foráneos acaban, se gradúan y regresan a casa y se vuelven locos. Porque no saben qué hacer. Están de vuelta con sus papás cuando estuvieron durante toda su carrera fuera de casa. Y ahora regresan y se vuelven locos, odian a su familia y no encuentran trabajo. Piensa en las cosas muy bien antes de hacerlas. Bueno, dije que ya se habían ido todos los pendejos, pero si quedan pendejos por ahí todavía. No te metas a una carrera solo porque alguien se va a meter. Es lo peor que puedes hacer. No te metas a una carrera porque tus amigos se van a meter. ¿Ok? Por favor. Es muy estúpido. Estás estudiando para trabajar. Hay gente que porque su trabajo no se acomoda por culpa de una materia, dejan ese trabajo fuera. En vez de llevar carga completa, lleva cuatro materias, pero métete a ese trabajo que puede ser muy importante para desarrollarte. Hay gente que busca las respuestas en libros. Escucha a tus maestros. No todo está en los libros y no todo está en la escuela. Dinero no es igual a felicidad. Para finalizar, hay gente que se gradúa y odia su trabajo. Odia la rutina porque no se informaron bien y no sabían cómo iba a ser un día normal de trabajo para ellos. Todo el mundo debería estar informado antes de tomar una decisión. Porque es una de las decisiones más grandes de su vida. Y una de las cuales los podría hacer muy felices o muy infelices. O ricos o pobres. Nos vemos en el próximo video. Bye. Si es necesario, claro que haré una segunda parte. El mundo necesita gente que ame lo que hace. Bueno, ya. Bye.